Para empezar el día Buenos días, viernes 12 de octubre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, compareció ante el Pleno del Senado durante la glosa del último informe de gobierno. Ante las críticas de legisladores de oposición sobre la actual administración, entre lo que destaca el gasolinazo, les respondió comparando cifras de inflación actuales con los anteriores sexenios panistas y enfatizó que los pobres no comen gasolina, comen tortilla. La Cámara de Diputados canceló los incrementos a la ayuda de transporte terrestre que aprobó el Comité de Administración y que significaban un aumento de 100% para el gasto de gasolina. De esta forma, como política de austeridad, el apoyo para transporte y hospedaje de los diputados no se incrementará un solo peso en comparación con lo que se tenía en la anterior legislatura. La fracción de Morena en San Lázaro prepara una iniciativa para reducir el número de diputados de 500 a 400, esto con el objetivo de bajar el gasto público. En el Poder Legislativo, el plan busca reformar los artículos del 52 al 55 de la Constitución para que la Cámara Baja esté integrada por 300 diputados electos y 100 de representación proporcional. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su gestión se construirá el Tren Maya en el sureste del país pese a las críticas de sus adversarios durante un evento en Cancún, el morenista expuso que el tren rápido recorrerá 1.500 kilómetros, requerirá una inversión de 150 mil millones de pesos y su construcción llevará cuatro años. Canadá aplicó un nuevo arancel de 25% a las importaciones de siete productos de acero, con ello busca responder a las importaciones de acero barato, pero afectaría a las importaciones de México y diversos países. La medida se aplicará a partir del 25 de octubre. Al respecto, la Secretaría de Economía Mexicana lamentó la decisión del gobierno canadiense. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC.